¡Hola chicos! Estoy súper, 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 súper feliz de estar con ustedes y saludar a Mika, que Mika siempre está súper conectada, súper pendiente cuando yo me conecto. ¡Mika, te quiero mucho! Chicos, estoy triste, sí, estoy triste, estoy triste, pero nada, las mujeres siempre solucionamos las cosas comprándonos ropa. Y como me tengo que gastar mis galletitas de Navidad porque tengo 5.000 días justicos, y además de eso les tengo una noticia, ¡complete mi pase de evento! ¡Ah, qué fino! Faltando un día para que se acabe toda la actualización, pues yo sí, yo sí lo terminé, pues no importa que lo que me vaya a comprar del pase de evento, lo que me vaya a ponerme duro solo un día, pues no me importa, estoy triste y necesito drenar, drenar esta tristeza comprándome ropa. Así que chicos, empezamos el video a partir de este momento. ¡Hola señor Robo, ¿cómo estás? Hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida a la tienda de Navidad en que podemos ayudarte. Sí, yo estoy aquí con Mika, señor Robo, yo estoy muy triste porque George me hizo vestir así todo espectacular para una cita. No, me interesa tu vida, Borota. Escúcheme, escúcheme, me hizo gastar todo. No, me interesa tu vida, Borota. ¡Ay, yo no le voy a contar nada, voy a gastar toda mi plata, déjeme en paz, no me hable, voy a comprar. Chicos, está la parte más divertida que tenemos las mujeres que podemos comprarnos muchísima ropa cuando estamos muy molestas o muy tristes. Ese suéter no me gusta. Ah, no, sí me gusta. Está como bonitito. Empieza a crear conjuntos que vamos a guardar. Ok. Bueno chicos, yo voy a crear varios outfits así que me queden súper espectacular, súper bonitos, súper bien chulos porque yo necesito quitarme este guayabo que tengo en el corazón con George. Y me gusta, miren qué guapa me veo. Pero me voy a cambiar las... No, sí, miren, qué linda. Se me ven los ojitos nada más, qué linda yo soy. Estoy muy linda. Este no, no me gusta. No sé, me veo como rara, ¿verdad? No sé, parezco una astronauta. Me voy a poner unas botas que sean súper geniales. Ay, sí, miren qué linda. Chicos, de verdad que yo les agradezco a ustedes por hacerme recoger el cabello un poco porque a veces me da como calorcito y creo que se veía bien bonito. Chicos, me gusta. ¿Qué les parece este outfit? Pero las botas, las botas. Voy a poner unas azules. Genial, me encanta. Ay, miren, se me ven bonitas estas marrones con azul y están súper chidas. Chicos, voy a guardar, voy a comprar esta ropa y voy a irme cambiando. Ay, miren qué linda, miren qué linda de lo que se pierde el George. Y voy a comprarme otra ropa más. Me voy a poner este suéter con... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con qué me lo pongo, chicos? Puede ser con esta. Ay, miren qué linda me veo. Pero voy a poner esta. No, no, la de abajo creo que se ve mucho mejor, sí. Ay, no, parezco una vallaza. Así sí me gusta. Voy a ver qué me pongo. Será el cintillito, ese que está ahí. No, el cintillo no, tengo que gastar las galletas. ¿Qué me pongo, chicos? ¿Qué me pongo? Será... Ay, miren, esa coronita está como bonitica, ¿verdad? Me voy a cambiar los zapatos. Me voy a cambiar los zapatos. Y me voy a poner... ¿Qué me pongo? Necesito gastar dinero. Ah, miren. Se ve fino, pero no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gusta ese, me gusta ese. Los zapatos así con cositas de cuadrados. Y... A ver, no sé. ¿Me pongo unos lentes? No, me compro un bolso. Este, 150 galletas. No me importa. Voy a gastar toda mi plata. Estoy muy triste. Estoy despechada. Tengo un guayabo demasiado grande, chicos. Demasiado grande. Me gusta, me gusta. Y me voy a comprar toda esta ropa. Y me voy a colocar otro. Oh, fíjame a qué apes. Miren, miren. Miren qué linda. Me encanta, chicos. Y voy a comprarme otra ropa más. Porque necesito gastar todas las galletitas de Navidad que tengo por acá. A ver, ¿qué me pongo? No sé. Ya me lo puse. Ese no, Jessy. Ese no me gusta. 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 Ese reno ahí. No me gusta. Ese muñequito. Ese sí me gusta. Porque es full colorido. Y me voy a poner una. A ver, una faldita. Un pantalón, chicos. Pero no me veo igual. Y es el conjunto. Qué fino. No, no, no. El conjunto. El conjunto. A mí se me gusta verme con más melo. Vamos por acá. A ver, ¿qué me pongo? Ay, me gusta. Ay, chamo. Se ve fino. Me gusta cómo se ve, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Y me lo pongo así mismo. A ver. Me pongo estos lentes y me veo súper genial. Me encanta. Me encanta. Me faltan unas botas. ¿Cuál me pongo, chicos? ¿Qué les parecen estas o estas? Ay. Esa, esa. No importa. Que parezca un payaso. Así me gusta. Me gusta. Y me quedo así. No, hombre. Yo debía haber hecho esto. Esto. No, ese no. Voy a cambiar este mismo. Ese mismo lo voy a cambiar. Y voy a guardar mi outfit que me queda súper espectacular. Y me voy a seguir comprando ropa. Me voy a comprar ropa porque la ropa me hace olvidar a George. Y estoy muy molesta con él. Estoy molestísima. Me da una rabia. No, hombre. Tanto tiempo que yo invertí arreglándome. Y, bueno, chicos, me voy a comprar el outfit ganador del premio anual. Es realmente pecado porque yo sí. Pues yo le revisé el video a George que tiró. Y él, pues, dijo quiénes eran los ganadores. Y me gustó. Me gustó mucho este. Y me lo voy a comprar porque yo soy copiona. Pues no me importa. Aunque yo estoy brava con él. Sigo viendo esos videos. Porque me encantan. Porque son demasiado divertidos. Y voy a seguir cambiando de look. De look. De look. Ay. Ay. Cuál. Déjame rodar esto. No, eso no. Porque ese outfit me lo acabo de comprar. Ese mismo. No importa. No importa. Que después me vuelvo a vestir como yo me he visto normalmente. Me encanta, chicos. Me encanta. Súper creativo. Y ahora, ¿por qué me pareció esa cosa? No puedo cambiar más de ropa. Claro que sí puedo. Miren qué linda me veo. Gracias, Mica. Mica me da una fuerza. Siempre está allí súper pendiente de mí. No, hombre. Mica. Ojalá yo fuera como tú. Me da una rabia. Me da una rabia. ¿Y sabes qué? Estoy como cansada. Porque estuve comprando muchísima ropa. Y me quiero acostar a dormir. Me voy a acostar a dormir. No, no, no. Ya va. Me voy a tomar algo. Me voy a tomar algo. Me voy a comer algo. Me voy a comer algo porque me duele la panza. Yo no he comido nada todo el día, chicos. Y es necesario que yo me coma algo. Así como un helado. No he comido nada. Me voy a comer un helado y una hamburguesa. La comida favorita de Josh. No me importa. No me importa. Me voy a acostar súper rápido en mi cama. No voy a revisar ni siquiera mi computadora. Y... ¡Chessy, me estás ganando! ¡Me estás ganando! ¡No, te voy a ganar! Te voy a ganar yo, te voy a ganar. No creo que me puedas ganar. ¡Súa, pozo! ¡Súa, pozo! Cuidado, quítate de mi camino. Quítate. Que estoy a punto de ganar. Puto soy más alta. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡No te voy a ganar, no te voy a ganar! ¡No te voy a ganar! ¡Y ganaste, Jessy! ¡Ganaste! Yo sabía que podías ganar. Yo sabía. Nada, te felicito, te felicito. Gracias, George. Te mereces, te mereces. Vamos a ver qué te mereces. ¡Helado! ¿Un helado? Sí, yo quiero un helado. No me gustan mucho las pastelas. Me gustan los helados. ¡Una marquilla! ¡Qué delicioso! ¡Damelo, pues! ¡Damela, pues! ¿Por qué te montaste todo bien, señor? Tienes lo último, Saúl lo monta ahí ¡George, dame mi barquilla! ¡George, ya te la dije, te la comiste! Ahora sígueme, por favor Yo te sigo, George, yo te sigo ¿Para dónde me vas a llevar? ¿Para dónde me vas a llevar? ¿Vamos a seguir jugando? Sí, pero sígueme para afuera Te quiero mostrar algo Voy corriendo, creo que te estoy ganando ¿Por qué te quedas atrás? ¡Apúrate! ¡George, qué me quieres mostrar! ¡Dime! ¡George! ¡George! ¡Te quiero mostrar algo! ¿En la Crazy Room? ¿En la arcade? ¡Mira la luna! ¡Ay, qué linda, George! ¡Te regaló la luna! ¡La encontré en el cielo! ¡Ay, qué linda, George! No sé si es de queso ¿Cómo va a ser de queso? ¡Oh, huele muy feo! ¿Pero por qué va a oler feo? ¿Estás viendo que tú doy el pelo? ¡George, no! ¡George, quiero decirte algo, me perdonas! Este... Bueno, yo no sé, George Yo tengo que pensar bien las cosas Pero, pero... No te muevas porque, Jessie, quiero decirte algo ¡Dime, George! ¡Te quiero dar un beso! ¡No! ¡Sí, te quiero dar un beso! ¡Ah! ¡Ya va, George! ¡Ay, Dios mío! ¡Le di un beso a George! ¡No, fue un sueño, chicos! ¡Fue un sueño! ¡Llegué tan cansada de la city, tan molesta! ¡Que soñé que George me había dado un beso! ¡Ay, ya va! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy muy nerviosa! ¿Será que pasó? ¿Qué no pasó? ¿Será que...? Sí lo soñé, ¿verdad? ¿Lo soñé? ¿Pasó en verdad? ¡No, no pasó! Porque yo me estuve comprando ropa Todavía la tengo aquí en el bolso Y yo vine, me acosté a dormir Me comí una hamburguesa Era la hamburguesa que estaba mala El helado ¡Dios mío! ¿Qué me habrá pasado más otra hamburguesa? Para decirme otro beso ¡No, mentira! ¡No, chicos! Yo no sé qué me pasó Yo no sé qué me pasó Me voy a sentar acá Me voy a sentar Y ustedes necesito que me digan en los comentarios Si fue real, si fue un sueño No, fue un sueño Yo sé que fue un sueño ¿Será que George me va a dar un beso en la próxima cita? Y fue como, no sé, como No sé, el sueño fue como Para confirmarme que algo así va a pasar en mi segunda cita Yo no sé, chicos Yo no sé qué me va a pasar Pero les quiero mandar un beso grandísimo A todos ustedes Y me despido de este video Pues, esperando Que George me llame Luego de esa cita tan chimba que tuvimos Bueno, espero que Mis sueños se conviertan en realidad Bueno, no con lo del beso Porque a mí me da mucha pena esas cosas Pues, pero aunque sea para salir y divertirnos Y comernos muchísimas cosas Y esa barquilla Que me brindó una barquilla así ¡Concha! Que no sea tan pichirre Me brindó una... No sé Un helado de vasitos Si es pichirre Chicos, los amo muchísimo Les mando un saludo grandísimo Y recuerden suscribirse a mi canal Dale like Y activarla con la campanita Y por supuesto Vean todos los posts Que con mucho cariño Les estoy dedicando En la comunidad de mi canal Un besito inmenso Para todos ustedes ¡Los amo!